La verdad que es una satisfacción porque este es un importante programa que lleva adelante la provincia en el ámbito del Ministerio de Justicia, impulsado obviamente por el gobernador Litchi, que la comuna ha firmado el convenio a fines del año pasado y le hemos dado una buena difusión, una importante difusión diría, es un programa muy importante que además es gratuito para los beneficiarios y bueno, nos importa mucho que ustedes nos acompañen porque le queremos seguir dando difusiones, un programa que de alguna manera nosotros vamos solamente, hoy entregamos tres escrituras ya afectadas como en este programa, es sumamente beneficioso, primero que es gratuito, no tiene ningún tipo de costo para el vecino que lo tramita y en segundo término la enorme importancia que tiene justamente proteger su vivienda ante cualquier inconveniente económico financiero que pueda existir a partir del momento que se inscribe esta propiedad como bien de familia, como habitualmente se le dice, digamos, ¿no? Así que, bueno, nosotros le agradecemos a los propietarios que nos permiten en un solo día entregar las tres escrituras y colaborar en la difusión de este programa porque entendemos nosotros que hoy deberíamos tener mayor demanda de la que tenemos. Si bien hay otros trámites que están gestionándose, generalmente este trámite como tiene que entregar el original de la escritura hay un poco de duda al respecto y sobre todo, además, que tiene una demora de tres o cuatro meses entonces es bueno que la gente vea que los trámites que se van presentando se van resolviendo y que los mismos vecinos nos ayuden a difundirlo. Lo decía recién en la charla con los vecinos, digamos, esto no es un trámite que un particular hace sino que es un convenio firmado entre el gobierno de la comuna de San Germán de Mosul y el gobierno de la provincia de Santa Fe a través del Ministerio de Justicia digamos, hay funcionarios de planta permanente y de planta política que ponen su firma en esto digamos, con lo cual le da garantía de que el trámite es obviamente serio y es importante que la gente lo sepa y de alguna manera nosotros colaborar en la difusión digamos, nosotros hemos hecho una importante difusión en su momento con ustedes, la radio, local enviamos una nota junto con cada tasa general del inmueble urbano para que nuestros vecinos estén al tanto y entendemos nosotros que deberían ser todavía muchos más los vecinos que podrían tramitar esto para proteger su vivienda ante cualquier inconveniente, digamos no se trata solamente de una deuda que puedan contraer a futuro sino de cualquier acontecimiento, un accidente automovilístico digamos, puede ocurrir distintas situaciones no previstas que en el caso de suceder es bueno que protejan su vivienda ante estos probables hechos Presidente, ¿cómo tiene que hacer el vecino? ¿Cómo puede acceder el primer paso para llegar a cumplir esta meta? En primer lugar tiene que venir a la Secretaría de Desarrollo Social a la tarde, en horario que está atendiendo y consultar luego sí tiene que venir con el original de la escritura y llenar un formulario conjunto con la Secretaría de Desarrollo Social y a partir de ahí se inicia el trámite ¿El costo de ello? Sin costo, absoluto, ni de parte de la provincia ni de parte de la comuna con la Secretaría de Desarrollo Social con la Secretaría de Desarrollo Social